Cominciana ven, vamos a bailar, yo contigo linda morena me quiero casar Ven especial para las extrañas del éxito de parte de la Peñita, así inició esta historia, mira, suéltalo Vamos a bailar, suéltale Ecuador Vamos a bailar los huicholes ecuatorianos, nos vemos hasta la mitad del mundo Así fue como inició la historia de esta rola, así fue como inició y se escribió esta grabación, mira, suéltalo Suéltalo, 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 suéltalo Chaca, 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 chaca Vamos a bailar, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor Dice el caballo, la cámara chambira Es un círculo, la cámara chambira Es una gama, la cámara chambira Es un círculo, la cámara chambira ¡Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí! ¡Pura chaca, chaca, papi! ¡Pan especial para mi niño! ¡Él es el chile frito! ¡Hasta Veracruz! ¡Dale, Veracruz! ¡Dale, Veracruz! ¡Dale, Veracruz! ¡Vamos ahora! ¡Tensayun, bien gratis y llevada, como se llama, en Amoración Pachigona! ¡También solidaria anunciando su llegada! ¡Es Boquillén y Cadena, Lobo y Esa Pelita! ¡Manita, Cortés, Ropelle, Marcos y Vivo! ¡Pan especial para el Pequeño es Grammy! ¡Es el Torito, Marta, Riva, Sino, Faraón y Colatino! ¡Sinamoyón! ¡Esta noche para José Loainador, El Morro! ¡Es Humberto Morales! ¡Con el sabor, con el sabor, con el sabor, con el sabor! ¡Así iniciaron los huichones ecuatorianos! ¡Así fue como nos conocieron! ¡Así fue! ¡Como lo dimos a conocer! ¡Tiense de cuartos y venimos aquí! ¡Llegamos todos, Juanitos! ¡Caldacotes del barrio Bajos! ¡Esos locos del San Juanito! ¡Vaya, vayamos! ¡Ando! ¡Es el grande Cisón, Flaco, Juanito, Conejo, Fuente! de Nueva York, él es Juanito Life, Juanito por aquí, Juanito por allá, Juanito por aquí, Juanito por allá, dale Juanito, dale Juanito, Juanito, para Juanita Life, dale Juanito, dale Juanito, dale Juanito, dale Juanito, los mucholes ecuatorianos, que chulos, escúchalos, oye chile frito, escúchalo mi niño ofreciendo, mañana aquí nos vemos otra vez, ya saben, jueves, viernes, lunes, martes, que bueno se acompañan chile frito, vámonos Rubensito Linares, como siempre con Corjito Rumba todos los días, mira, mira que chulos recuerdos con las banderas ecuatorianas, en las batallas de videos, dale Cumbia, dale Cumbia, así celebramos el aniversario del sonido éxtasis, dale Cumbia, Tony, Tony, Tony Martínez, la cámara que sí chambea, la cámara chambea de Nueva York, para la güera, ya, 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 con la cuña, dice el caballo, la cámara chambea, estamos iniciando de esta manera, mira, en especial para, que la baila el muñeco del sabor, a la cuña, que la baila el muñeco del sabor, a la cuña, ya, 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 ya Así comenzó la historia del pechón Dale el sabor, dale el sabor 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 Travieso Dale el sabor, dale el sabor 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 Dale el sabor Dale el sabor Dale el sabor, dale el sabor